Música Desde Cholulita, hasta Indianápolis, con otra exclusiva más, de Gerardo Dosas, Dos Amores, Dari y el Pequeño Rey, porque Rey es el de Manda Música Baila, goza, baila, goza Música Y este es el Sabón, Sabón Música Carlos Enrique Morales, Sonido Estéreo Puebla, y toda la organización, revolucionarios del barrio, allá en Los Ángeles, Caliportia Música Estás escuchando al grupo, el que impone el ritmo Música Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Música Y esto es para que lo bailen, toda la unión americana Música Y llegó, más sabroso que nunca, el sonido Mr. Rocky Música Baila, goza, baila, goza Música 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 Y otra más, de Ernesto González, el famoso oso Música Allá en Los Ángeles, Caliportia Música Estás escuchando al grupo, el que impone el ritmo Música 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 Música